5, 4, 12 Chelo, Chelo, ¿tú eres el árbitro? ¿Ah? ¿Tú eres el árbitro? Tómame una puerta así, pete, pero tú Ponteora, pelotero No, ¿qué pelotero? No, ya... ¿Qué? ¿De qué año es de equipo? Dios ¿Cómo lo quieres correr vos? Claro, lo que hace que yo por la cual así me importa ¿Tú qué sub? ¿Qué sub eres, Chelo? Chelo Chelo, ¿qué sub eres? ¿Qué sub eres? ¿Qué número eres? ¿Qué sub eres? ¿De qué equipo, pues? Ah, yo mismo, como que callado No, ¿de qué equipo vas a ir acá? Con razón que eres de... No, no, con razón, mejor no digas nada Pero a ver, no... Ah, está buena, está buena, está buena Una chiquita, me voy a meter una chiquita Una segunda nube Antes decían que no estés No sé lo que querían hablar Y yo te lo estás pillanqueando ahí Marco, ya fue, pueblo, no, lo es Le digo a la chica que termine contigo Tengo que ser, la chica que termine contigo